Mi amor y tu amor Siempre han sido muy sinceros Y siempre serán El orgullo de los dos El amor de los dos Así sigue para siempre Y nunca se acaba Solamente hasta la muerte Cuantos y tantos Envidia nuestro amor Porque saben que me quieres Porque saben que te adoro Con todo mi corazón El amor de los dos Así sigue para siempre Y nunca se acaba Solamente hasta la muerte Cuantos y tantos Envidia nuestro amor Porque saben que me quieres Porque saben que te adoro Con todo mi corazón Y nunca se acaba No, 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 no Envidia tú